¡Suscríbete al canal! Y de Arcanion ¿Vale? Que está bien, hemos visto el concepto, al que le guste Pues lo puede comprar, porque son muy, muy buenos Pero no haremos una serie mucho Más larga, o no sé Depende, ya veremos A ver, ¿por dónde vamos? Esto que me daba, esto me da una poción Las pociones desaparecían, ¿no? Son como en el Slade Spire ¿Te las tomas? ¡Fuera! De hecho, ¿tengo alguna poción? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Es verdad! ¡Ah! Este me lo dio el boss Tengo el Backstab ¿Vale? Que le meto 3 Blitz a un enemigo Y si el enemigo ya tiene Blitz, o perdón Si el enemigo va a atacar, sufe 5 y un Devil Este es bueno realmente para bosses Desde el polvo Hace 14 de daño ¿Qué es Slade? ¡Ah! Verdad, se activa si matas Si mato, me curo 5 Y si tengo full de vida, gano 5 de bloqueo Esto es muy bueno, ¿eh? Este es muy bueno Este contra bosses lo veo guay Pero este es muy bueno Y si mato, me curo O sea, es la hostia Vale, deck ¿Tenemos algo por ahí para meter al mazo? Este es bueno, ¿eh? Hace 8 de daño y lo clona Pero en una build de sangrados Igual no Va a llevar este, el counter El counter es buena, tío Vale, vamos por la poti, ¿no? Arriba, arriba ¿Esto qué es, por cierto? Dark Mime ¿Puedo saltar de aquí a aquí? Sí, ¿verdad? Vamos por allí Asesino, caballero Y sacerdote Y me dan la guadaña de no sé cuánto Bueno, something extra Algo más Buffo Sangrado Buff y sangrado Something extra Algo extra, ¿no? Todas las cartas de Swift Jugadas aplicarán un sangrado No tengo cartas de Swift, creo Oh, sí, ahora lo vemos Vale, ¿qué van a hacer? Voy a elegir 4 Un days Vale, puedo meterme el counter Que ahora todas las cartas Hasta que juegue Me dan bloqueo Vale, puedo hacer algo, ¿no? Tiene sangrado Puedo quitar esto Voy a aplicar sangrado aquí Hay que matar a uno de ellos Bueno, cualquiera de ellos Acá, bueno Se llenaría la, la, la Esta Esto lo voy a conservar Porque me van a atacar 12 de daño Y 6 de daño 14 de daño Me viene ahora Gana 10 de bloqueo Gana un volátil Vale Reducimos todo eso Hidden Blade ¿Y qué le pasa? ¿Que este es como diferente? Hace 3 de daño Balance Se beneficia del combo Pero no tengo ¿Cómo se activa el combo? Ah, con las cartas Swift Es verdad Es diferente el marco, ¿no? Lo han cambiado Habrán actualizado el juego De alguna forma Vale Todo bloqueado Esto por aquí Esto por aquí Y listo El Deiss desaparece Como en Slade Spire 18 Cuidado Te calma Se putita Tengo esto, eh Me gustaría poder guanchotearle Pero no me llega el daño, tío Porque son 14 Se quedará 10 Bueno, se muere con el sangrado, eh Vale Debería jugar esto Vale, debería bloquear Si este tío No, voy a quitarmela ¡No! Vale Voy a comer 6, ¿no? Descarto esto ¿Tengo vulnerable? ¿Cómo he ganado ese vulnerable? No me he enterado Bueno, no importa Algo de daño, ¿cómo? Qué remedio Dios, este tío pega demasiado, eh Cuidado con este Hay que matar a este tío, eh Demasiado daño Me voy a comer ahora No tengo potis ni nada por el estilo, ¿verdad? Tío, juraría que tenía una poción Voy a comer 7 7 está bien, tío 7 está bien Oye, qué fuertes los enemigos ahora, ¿no? 18 de daño Me piensa ser este desgraciado Eh, te calmas, eh Vale, puedo sacrificar Esto Y esto Esto otro por aquí Esto 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 por aquí Vale, no he tenido mucho en cuenta el anillo No me ha acordado De verdad lo digo No me ha acordado No me ha acordado del todo del anillo, tío Tengo que tenerlo más en cuenta, eh Qué mala mano, tío Creo que el priest Había que matarlo primero Mira, curó un 20% A todos los aliados Perdón Ok Más 4 HP Let's go Esto por aquí Esto por aquí Y se muere ahora con el sangrado, eh Vale Joder, qué batalla más complicada, tío Coño Ha estado complicada la batalla Puedo mejorar el counter Ah, el counter ya está mejor Ah, no, 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 no No, que momento Eh Jugué el O sea, yo jugué el counter Me fue bien con el counter Me daba bloqueo No me di cuenta Energy potion Ah, hay que meterla en el deck Ah, ya decía yo Me suena que yo tenía una poción ¿Puedes meterla en el mazo? Hay que meterla Yo pensé que la tenías aquí disponible Como en el Slade Spy Deberías ponértela aquí arriba, ¿no? Por ejemplo En una casilla nueva Esto me da Al principio de mi turno Ganas una energía adicional Poción consumible Esto es más para voces O algo así, yo creo, ¿no? Vale, el counter Vale Tú te buffas con esto Y me da el 3 de bloqueo Cada vez que juego una carta de ataque ¿Me lo daba? ¿La jugué? Yo no me acuerdo, ¿eh? Esto es un élite, creo, ¿eh? Anemia ¿Otra vez esto? ¡Eh, no es mala! Aplicas un débil A todos los enemigos Que están sangrando The deep The bloated The droned El ahogado El no sé cuánto Y el no sé cuánto El que te cuento, ¿no? ¿Cómo? Potion quick bar Ah, mira ¿Cómo? Ah, vale La quick bar Vale, la quick bar Aquí está Puedes con el click derecho Sumarlas Tienes una poción de energía Ok Los sumergidos Vale, el tocho es este ¿Vale? Puedo matarles Pero si les mato Este tío siempre es vulnerable Simplemente no se puede debilitar Y cuando este muere Me hace 10 de daño ¿Y este qué tiene? Cuando Va Ah, mientras este tío Este vivo Mi furia Se capa con un 25% Mis cartas Hasta que solo Hacen un 25% ¿Cómo? ¿En serio? Tendré que utilizar esto, ¿eh? Aquí no me van a hacer daño Así que Voy a por este, tío Voy a quitarme a uno, ¿eh? Me quitaré a este Luego a este, quizá Y por último a este O voy directamente a por él 5 de daño Taunt de 2 Ahora solo puedo atacarle a él, ¿no? Por el taunt 5, 2 años todos Vale Jugamos counter Bloqueamos Entonces, esto técnicamente Solo puedo atacarle a él Vale Ok Me como uno, ¿eh? Me da igual Voy a mantener el bloqueo Porque viene 25 el próximo turno Y a este puedo matarle, ¿eh? Pero puedo dejarle que se muera Con el sangrado A gusto Este muere ahora Por el sangrado En el siguiente turno Aplica 2 vulnerables Y un stun Añade 2 veins Uh, venenos y cosas, ¿no? Venenos no Maldiciones Debería matarle antes Espérate ¿Cómo va esto? Ah, después de su turno Nah Tengo que matarle antes Me quitaré esto Recibiré 9 Pues recibo 9, tío Saludo Pues un saludo Buah Me metí 2 vulnerables 25 de daño Ah, que invoca a otro ¿Dónde lo pone? ¿Dónde pone que invoca a otro? Uf, me gustaría jugar esto el próximo turno, ¿eh? Cuando tengas tu activo Bloqueo Bloqueo Uf, ¿la poción dónde está? Ah, ah, no, no Ya la poción está usada Ah, la usas de antes La usas de antes Tiene sentido, ¿eh? Vale, tengo que pasar turno Y coberme 19 Uf Voy a por este tío, ¿eh? 30 No puedo pegarle a él Vale El combo es buenísimo, ¿eh? Pero ya está Ya el daño está infligido aquí Pero bueno Voy reduciéndolo con los ataques Lo cual es maravilloso, ¿eh? Esto no voy a poder jugarlo ni de coña Ah, es volátil No puedo purgarla Vale, pues purgaremos esta Purgaremos esta Y un poco más Vale Ah, pero puedo jugar esto, ¿no? El próximo turno Me como 7 Y me curaré un poquito con esto Vale, vamos a pegarle Y ahora podemos tirar la magia Y matarle Y curarme 5 Chaval, que difícil ahora esto, ¿no? Poción de invisibilidad Esta es buena, ¿eh? ¿Qué podemos mejorar ahora? Los parries yo creo que estaría bien, ¿eh? Bloquear más Yo creo que puede ser interesante Tesoro ¿Puedo llevarnos? Dice Todas las hojas ocultas Y las dagas silenciosas Tendrán trigger más uno O sea, trigger es que se activa dos veces Los efectos de las cartas Se repiten X veces Aplica tres sangrados Roba una Combo uno Ganazos Hidden Blades Temporales Voy a llevar esto, ¿no? No sé si ir por abajo, tío Me gustaría ver esto, ¿eh? Un visitante oscuro Capaz de clonar tus cartas Capaz de clonar tus cartas Tío ¿No lo jugué esto? ¿No se jugó esto o qué? Tengo una amarilla Bloqueo de cuatro Vale ¿Debería meter el buffo? Pero a ver Trigger más uno O sea, trigger es su daño Sí, ¿no? O sea, me refiero Hace el doble Tengo que meter el amarillo En alguna carta De parry O de ataque Para jugar ataque y defensa Al mismo tiempo Vale Esto por aquí No estaría mal Este buffo, tío ¿Cómo he quitado el void este? Ah, no puedo Era una Era un castigo, ¿no? Por haber Conseguido un objeto Creo que era Creo que me Me tengo que llevar el buffo Me lo tengo que llevar Como sea Eh, me quitaré un draw blood Supongo Vale Hacia abajo o hacia arriba Me quiero ver Quiero ver qué es esto Quiero ver Qué es el mimo este El dark mime este ¿Qué es? Pagar con almas Sufrir la maldición Pagar con voids Vale Puedo duplicar Una de mis cartas Puedo duplicar Cualquiera De mis cartas Esto por ejemplo Podría multiplicarla Por dos Venga va Nueve almas No No me interesa Un elite Graveshot Hace cinco de daño A un enemigo al azar Seis veces O sea que haces treinta ¿No? Pagar Set up Next Swift carb Ah, vale No Pasando De elite Vamos a mejorar Vamos a mejorar Sí El entrenador de clase Vale Elige una carta Que no sea de clase De tu deck O de tu mochila ¿No? Y transforma en otra carta Al azar El repeat strike A ver Probabilidad de infrecuente 10% De rara Un cero Ah, va aumentando ¿No? A ver Roll again Ahora es un volatil No sé cuánto ¿Puedo ver el mapa? Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Aquí Objeto maldito El sombrero de mago Si gastas tu turno Con cero energía Ganas overcharge Puedo destruirlo Y ganar tres almas Puedo drenarlo Y ganar ¿Cómo? Una carta de vacío Y ocho almas O puedo quedármelo Y ganar otro vacío Que el vacío es esto ¿Vale? El vacío es esto Cuando lo robas Ah, vale Con esto gané vulnerable Antes Cuando lo robas Sufres un vulnerable Puedes jugarla por tres Hacerla desaparecer Overcharge Era que Ganabas una extra energía Cada turno Me lo va a llevar, eh Creo que está bastante bien Y aquí podríamos ir Va por esto O El recolector de almas Pero tendría que pasar Por un élite Si o si Incrementa el sangrado Del enemigo Un 50% Eso está muy guapo, eh Lo que hace aquí está El altar Y el que me vende Bueno, el que me vende Cartas no me interesa Voy para acá Artefacto al azar Artefacto al azar Poisoning kit Por cada poción jugada Al principio del combate Aplicas seis sangrados A todos los enemigos Dice Una versión Temporal y mejorada De la primera carta Que purgues En una batalla Se añadirá A tu mano Estoy entre el artefacto al azar O esto Estoy por jugar esto Pero claro ¿Cuántas pociones puedo jugar Cada combate? Es que antes jugué una poción Y no pasó nada, ¿no? La tengo en el inventario Es que No entiendo Antes jugué esta Y la mantengo todavía Consumible Después de jugar esta carta Será permanentemente destruida Dice Usada y permanentemente consumida Al principio del combate Hoy me han dado otra En algún combate Puede que me han dado otra Puede que me hayan dado otra Puede ser que me hayan dado otra Me lo voy a llevar ¿Ves? Aquí puedo o cargarla O quitarla Vale Piremita The Pyre Haz 20 de daño Y si mato Robo 2 Dice Tips del combate Infligen una gran cantidad De quemado Y su fuerza Se determina Por mi nivel Por mi nivel de quemado O sea Cuanto más quemado tengo Más daño me hacen ¿Cómo lucho esto, tío? Estoy por usar una poti, eh Pero estoy por guardar Ah, no Es que este es el elite Ah, este es el elite Venga Voy a utilizar esto, ¿vale? He usado la poti, ¿no? Sí, he usado la poti Le he aplicado a sangrado a todos Ok 143 de vida Estás borracho ¿Te has fumado un petardo? Esto por aquí Vamos a quitarnos el vacío De una vez Para que no estorbe ¿Esto qué hace? La locura del enemigo Es igual a 1 Más su valor de quemado Cuando el enemigo muere Reduce todo el quemado A la mitad ¿Sabes lo que pasa? Que es que no sé Si les mato Los voy a volver a invocar Si les mato Los vuelvo a invocar Es que no lo sé Purgando cartas Reduzco el quemado En 1 ¿Sabes? Tengo esa duda Tan grande Que es que A ver Los vuelvo a invocar Porque yo los mataría, ¿eh? Yo los mataría Pero claro Si me los vuelvo a invocar Me voy a quedar Con una cara de gilipollas Que no lo entiendo, tío ¿Cómo? Ataca No me lo están Igual a su nivel de locura Es el número de ataques Que haga, ¿no? La primera carta La primera que yo ataque Le aplicará 6 vulnerables ¿Se los aplico a él? No, porque él lo que va haciendo Es quemar, ¿no? Él me va aplicando quemaduras Con lo que se benefician ellos Yo voy a probar A atacarle, tío Voy a probar A atacar a este tío O sea, voy a matar A las criaturas Que tiene al lado 13 Vale Doble 13 sangrados Perfecto Me quito otro Menos un frenzy Menos un frenzy Me como 3 No pasa nada 3 está bien Es aceptable Ese está muerto No me lo invoques otra vez Por favor ¿Ves? Es que Especifícamelo Especifícamelo En alguna parte Es que eso es lo que me está ¡Ah! Eso me cabrea, tío Es que Especifícamelo, tío Vale ¿Esto me quitará los burnings? Dispelé a las aflicciones No me ha quitado los burnings El burnings no es una aflicción Me acaban de timar Tengo que jugar esto, eh Dios santo Estoy muerto Me muero, me muero Esto es muy cheto, eh 16 y 16 No puedo jugar algo en la niña Ni de coña, ¿no? Porque puedo jugar 2 Subiría 4 No, me faltaría daño Ojo esto, eh Boom Hidden Blades Vale, tiene 20 ¿Puedo matarle? Bloqueo de 3 Ah, claro Bueno Voy a comer 0 De todas formas Puedo matarle ahora Con esto, ¿no? No le mato, creo Lo dejo a 1 Tengo que reducir ese valor Como sea, tío 25, tío ¿Tengo el buffo? Tengo el buffo, ¿no? 11 Bueno 11 de daño Bueno Ah, le salgo con vida Al menos del combate Salgo con vida O debería salir con vida De aquí Ah, está muerto ya ese Aunque le va a meter daño El vacío No tengo para matarle Ah, sí, tengo No No le empego No hace falta pegarle Voy a pegar a este Voy a meter 8 de daño aquí, ¿no? No tengo mucho burning Tampoco 12 12 puedo reducirlo Bueno, 15 Sí, puedo reducirlo Pum Pum, 0 Vale, fantástico Esto por aquí He jugado mal esto, ¿eh? He jugado mal el anillo I know, babies Ey, ¿puedo volver a jugar esto? Ah, es verdad Que tiene 3 segundos de cooldown Tengo que spamearlo más Ah, pensé que era una vez Es por combate No, 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 no Tiene 3 turnos de cooldown Es verdad Vale, puedo hacer esto Pum Y matarle con esto, ¿no? Me curo 5 Exploding battle A 10 daño Dos veces 10 daños X Ah, vale Por el número de pisos Por el que voy O sea, hago 20, ¿no? A todos los enemigos Vale Y... Mithril blades Vamos a mejorarlo, va ¿Le he subido el coste a 3? Coño, otro puto élite Dolus Mira, he perdido la poción Vale, eso significa Que me habían dado otra Vale, pues va a llevarme esto, ¿eh? Esto no Bueno, como puede ser Mi último turno Lo voy a jugar, yo creo O sea, puede ser Mi último combate Estoy a 20 de vida Y supongo que No llegará el guardián, ¿no? Porque me queda Otro bicho en medio Esta criatura Convierte todas mis cartas En coste al azar Y su AP Su daño de ataque También es random O sea, que puede ser mucho O puede ser poco Que guapo Que guapo El diseño de las cartas Está muy bien hecho, ¿eh? El arte de las cartas Es muy bonito, tío Esto lo voy a guardar Fíjate Lo voy a guardar Esto lo voy a jugar Dolus Vale, ¿por qué tengo que luchar? ¿Por qué quiero luchar? Que era Balanced Cada cuarta Cuarto Cuarta carta de ataque Que no sea Balanced O sea, pero sea Swift Qué complicado Cada seis ataques ¡Ah! Cada sexta carta de ataque Que juegue Me regresa mi mano En lugar de ser descartada Cuando casteas Tu hechizo El bloqueo Sería igual A tres veces Su cooldown Voy a armar esto, ¿eh? Defensivo Defensivo total Vale, 13 de daño Me va a hacer 13 de daño Vale, no pasa nada Supongo que aplicaremos Un vacío Le pegaremos con esto Un bleed Que me cuesta cero Fantástico Y me gustaría quitarme el void La verdad Vale, un void menos Y como estoy a cero Me imagino que ganaré Uno más de energía, ¿no? Overcharge Ok Ahora me inflige 15 Uh, mira Por cero Vale, puede ser Blonstore Y Leading Edge Ah, pero Leading Edge No va a funcionar Porque tiene que ser La primera Del turno Pues mira Podemos hacer esto Ah, ¿no ha contado? Pues mejor, ¿no? Vale Ay, no puedo jugar esto Fuck La descarto La descarto La descarto La descarto La descarto Ya me vendrá otra Eh, New Void Town 16 de daño Vale, ahora puedo jugar cualquiera de estas, ¿no? Con el anillo Vale, no está mal tampoco Vamos a hacer parry Descartamos esto que es muy caro Jugamos otro Y voy a quitarme esto Y voy a quitarme el Void Y estoy a cero Por lo cual ganaré uno más de energía, ¿no? Ah, máxima Energía máxima Esto por aquí Nos vamos a quitar esto Me da igual Bastante fácil este boss Esta es muy buena, ¿eh? Esa carta es muy buena Y además tengo una Void Town roja La Void Town roja Podemos meterla en Los buffos son muy caros, tío Tres Espérate ¿Esta poción? ¿Yo jugué esta poción? ¿Yo jugué esta poción? La que nos jugué fue la explosiva Vale, Deep Cuts Eso está bastante bien, tío Porque si tiene, por ejemplo 10 sangrados Le pone 5, ¿no? 5 más O sea, si tiene 10 Le pone 15 Ahora sé que solo es buena Si el sangrado es muy alto Solo es buena Si el sangrado es muy alto Esto es un mod normal Esto es un mod con poción El taxidermista Y la criatura Unjoli era como malvada Maldita Unjoli que era profanada O profana Algo así, ¿no? Eh, ¿qué poción ha jugado? Se me ha jugado sola la poti, tío Bueno, me he olvidado de quitarla No me ha gustado eso, eh Esto es una elite No me jodas Cura un 10% sus criaturas Eh, hostia Si me dan un 20 todas No, quería sacrificarla En lugar de comérmela Qué mal he jugado eso, tío ¿Qué pasa? ¿Se han bufado o algo? Dios, tiene un montón de ensangrado, eh ¿Me llenan de eso todo el rato? Ahora me van a atacar ¿Cuánto? Estoy muerto, he muerto Ah, vale El Frenzy es el número Es igual a uno Más el número de cartas En mi mano Pero no puedo quitarme Todas las cartas de la mano Bueno, puedo Puedo descartarlas Bueno, el vulnerable Hay que quitarmelo, ¿no? Pero ¿por qué no me lo quita? No lo entiendo, tío ¿Esto no es una aflicción? Expel all afflictions Me quita todas las aflicciones, ¿no? No lo entiendo Os lo juro que no lo comprendo, tío Os juro que no lo comprendo, tío No lo comprendo A ver, puedo quitarme esto Y librarme de esto Vale, entonces me van a hacer 12 Vale ¿Puedo matarle? Yes Vale, puedo quitarme Esos 5 Vale, ni tan mal, ¿no? Bastante clean el combate Por ahora 56 Estamos locos Esto es fuera, entonces Puedo jugarlo todo, ¿verdad? Esto por aquí Esto por aquí, por ejemplo Y nos quitamos esto Y habrá que Pues eso, quitárselas, ¿no? Más 32 ¿Me aplican un Vayne? 50 y pico, tío A ver, ¿qué fumada es esta, tío? 3, 4, 5, 6, 7 Puedo jugarlo todo, en verdad Voy a descartar esto Vale, se me daño Me daño un Vayne, lo cual está bien Ok Muerto, muerto, muerto Dios, qué complicado, tío Y creo que podía haberme curado Creo que podía haberme curado En lugar de De matarles así Con el poder, ¿sabes? Ay, me he vuelto a morder la lengua Últimamente me estoy muriendo mucho la lengua, gente Soy imbécil No me caen, potis Bueno, pero al menos vemos el boss Me debería poner esto Me debería poner esto, yo creo Quitarme uno de esto y ponerme esto La colmena sangrienta, ¿no? Bloodhive, ¿no era eso? Más 2 AP a todos Vale, ¿qué es esto? Cada carta de ataque que juegue contra la Bloodhive Contra la colmena Incrementará el AP de los minions en 1 ¿Cómo hago esta wea? Puede ser 10 Matarle Cualquier ataque que ha jugado contra los minions Le dará fortitud a la colmena Ah, creo que los enemigos se invocan Hasta que llenes la barra de progreso Puede ser así ¿Qué era lo de 125% de daño? ¿Por qué tiene 125% de daño? Porque me ira de un 25% más No me acuerdo Ah, vale Por la gema roja Ah, pero durante este turno, ¿no? Vale, vale, vale Sombrero de bruja Invoca otro, ¿no? Vale, pues esto va a ser muy complicado, tío O sea, pegarle a los minions Aumenta el escudo De la colmena Pero si le pego a la colmena Aumenta el ataque de los bichos Esto es una fumada, tío Hay que ir matando a los bichos Yo creo, ¿eh? Sin ninguna duda Hay que ir matando a los bichos Hay que ir matando a los bichos Más 12 AP a todo Pero es que va acumulando Va acumulando mucho daño Todo el rato 26 Vale Tengo que jugar a esto, ¿eh? Vale LOL, le pega 3 veces Qué guapo 8 de daño Entonces puedo quitarme Esto, por ejemplo Quita esto Anda Vale Creo que el truco Es matar a los bichos, ¿eh? Todo el rato Mira Sangrados a este tío Hay que jugar esto 100% Hidden blades Por aquí Me gustaría quitarme el void La verdad Es que también va ganando daño ella, tío Esto me encanta, esta carta Tengo que jugar estas dos cartas Para reducir el daño recibido, ¿eh? Como sea Ah, gracias La hidden blades Esta carta es Jesucristo El cutting fan No me acordaba de ella Esto por aquí Esto por aquí Correcto Esto por aquí Esto por ahí Y se muere ahora Perfecto Valor de 0 Perfecto Que buena, tío Vale Tiene town Este Esto no Bueno, tengo que jugarla Ok ¿Qué matamos primero? Voy a quitar esto, ¿eh? Esto quita el bleed Bueno, el quitará 5 Tampoco es tanto Ok Me gustaría jugar esto Así que voy a quitarme el bloqueo Esto por aquí Bien Voy a quitarme este bloqueo Y lo voy a meter más sangrado todavía Uh Qué rico, papá Qué rico combate Qué bien está yendo esto, ¿eh? 15, bueno Admisible Vamos a todo Si hay daño Vale Estoy que meterlo aquí Ok Parry Descartamos uno Parry 17, tío Necesito meter más sangrado aquí Para poder meter esto, tío Cuatro y cinco Cuatro y cinco Bien 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 Voy a meter todo esto aquí, yo creo Quiero quitarme esta mierda, tío Pero Basta Ahora Voy a dejarlo si tocado Me ofrece tres de daño Vale Tres de daño está bien 23 Evidentemente hay que jugar esto Tendré que descartar Voy a descartar esto Roby descarto Pues descartaré esto Y un parry Supongo Hay que meter esto aquí Quitamos esto Me comemos esto Me comeré cuatro Bueno, pues me como cuatro Saludos Un saludo Me estoy curando bastante con esto, ¿eh? Me estoy curando un montón con esto, ¿eh? Parece que no, pero me estoy curando un montón Treinta y uno Tengo que jugar esto Cien por cien Ok Esto también lo voy a jugar Y me voy a quitar esto Ah, eso tenía Eso tenía Rage Podría haber ganado mucho más daño Bueno Bloque de 10 Y la Hidden Blades Pues ¿Cuánto va a ser? 8 Buah, con Rage le habría hecho una cantidad de daño brutal Con Rage le habría hecho una cantidad de daño Creo que lo hubiese matado, ¿eh? Si hubiese jugado la carta con Rage Posiblemente lo hubiese matado Vale, tengo el poder, ¿no? Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Voy a descartar el vacío Un poquito de bloqueo Más sangrado Y Hemos ganado Hemos ganado Creo que lo hemos jugado muy clean, ¿eh? Lo hemos jugado muy clean Muy, muy Logres bloqueado Got the red honey Muy clean, tío Ganar 25 vida máxima Un booster pack 25 vida máxima Mira el vacío Liberar las almas Bienvenido al Bueno, el Bolt Es como el La coño No me sale La bóveda, ¿no? Perdón Para luchar contra el vacío Debes primero apostar Dos de No, vencer, perdón A dos de sus guardianes Cada uno te dará una bendición Única Cuatro salsan ante ti La elección es tuya Guardianes derrotados Cero de dos Como que cero de dos Empieza la próxima run Con una poción al azar Durante el combate del vacío La primera carta que juegues Cada turno costará dos menos Wow A partir del sexto turno ¿No? De la lucha del vacío Cada turno tendré 50% de furia Cada vez que el vacío Castee furia Sufrirá cuatro Débiles y cuatro vulnerables Este me gusta Ah, que quiero vencerle Puedes liberar tus almas Para hacerle daño al vacío Y con 19 le hago 295 Eh, hagamos un paro Esto vamos a hacerlo Para el siguiente episodio Porque parece que hay que vencer Dos voces Y... Dos voces, sí Brutal Brutal el episodio Espero que os haya gustado Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!